¿Qué tal amigos de Cancún? Hoy estamos aquí en las playas de Quintana Roo Una playa muy concurrida, el Playa Forum Hoy vamos a hacerles unas preguntas Muy generales, de cultura general A toda la gente de Quintana Roo Vamos a ver, que nos dicen, que nos contestan Que nos responden, en esta sección Vamos a hacer son muy, muy chingones Y si no, recibirán unos toques Vamos a hacerlo Está fuerte el calor ¿Qué onda? ¿Dónde nos visitan? Hola, de Chihuahua ¿De Chihuahua? ¿Y qué hacen por acá? Disfrutando de estas maravillosas De estas hermosuras ¿Ya cuántas llevas aquí, carna? Tengo dos semanas por acá ¿Y ya cuántas llevamos? No, ya perdí la cuenta, papá Te voy a hacer tres preguntas de cultura general Si me contestan las tres perfectas Te regalo un mezcal Un shot de mezcal Primero fuerte Y si fallas, corres la fortuna De que te pueden dar toques Dice así la primera pregunta ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo Amazonas El Amazonas Segunda, segunda ¿En qué año se cayó el muro de Berlín? En el 91 No, 1989 ¿Quién ganó? Facilísimo Facilísimo ¿Quién ganó el Mundial del Fútbol 2010? Fácil No manches Iniesta, Xavi Eso Bien, bien Una Listo Vas a poner tus dos deditos aquí Listo Una Dos Te salvaste Te salvaste Te salvaste Arriba Va que va ¿Cuál es el río más largo del mundo? Nilo Nilo, dijiste bien El Amazonas ¿Cuál es el...? Llevas un toque Y no de mota Esto no ¿Cuál? ¿En qué año cayó el muro de Berlín? 1940 No, 1989 Eso que te la soplaron, eh ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ah, 180 210 200 No 209 205 No, 10 No, 212 Unas minutos más tarde 211 210 Dos mil años más tarde ¿Seis? 206 206 Bien, un shot Has ganado un shot ¿Cuántos lados tiene un heptágono? ¿Cuántos qué? Lados tiene un heptágono ¿Heptágono? Ah, nueve ¿De la soplar? Siete 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 ¿Toques? ¿Dos toques? Y un shot ¿Y un shot? Quiero mover el pote Quiero mover el pote ¿Qué? Ya le toco Vuelo, vuelo, vuelo No, no duele ¿Lista? 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 No te malo Bueno amigos de Dime News Aquí es como llegamos A esta sección de muy chingón Toda la gente Chode Platicó Conversó con nosotros Espero que les haya gustado Vayan a seguirnos A nuestras redes sociales Aquí se las voy a dejar Les dejo mis redes sociales Para que vayan a darse una vuelta Y disfruten Pásenla chingón Y nos vemos en el siguiente Muy chingón Música 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 Música